Su cuerpo está lleno de espinas, tomando una caparazón que es casi impenetrable. Para el que quiere alimentarse de erizos, muerde bastante duro. Con el globo encontramos muchas sardinas, las pequeñitas que vemos cerca a la superficie. Aparecen peces loro, aquellos de varios colores. Sargentos son aquellos que tienen líneas amarillas y negras en los costados. Roncoros de color amarillo, peces loro, los de varios colores. Todas aquellas son especies pequeñitas que cruzan a través de la malla en busca de uno de protección, otro de alimento. Él es el pez globo o sapoespín de mar. Para ellos. Vamos, eso. Una paz. Ahí de nuevo, uno para aquí. Vamos. ¿Estás bien? Vamos a reconocer ahora Rayas. Nos vamos al siguiente estanque a la izquierda.